... está buena la película y capturé a mar y miren, se cansó de estar allá afuera, miren como la caché aquí en la compañía de Alejandrito, me asustaste está viendo una buena película la madre, miren me causó risa que este me desapareciste y dijo que se hizo la mar y le dije, volvela allá afuera, se fue para adentro miren donde la vine a cachar me dice Alejandrito, miremos una película, miremosla afuera ahí era la marca y era una camita que tiene Alejandrito, ya me asustaste hoy tenés donde estar entretenido ¿quiénes dio la tele? no sabía esta es la tele que les mandaron que grande va Mari está bonita ajá, hoy si tiene donde ver películas Alejandro, miren y la familia y solito está aquí me dice Mari, miremos una buena película vamos pues, como estaban ahí casi hay manos de hombre va y que bueno que también el hijo, la chica, el grande también está ayudando ahí el asunto es que te vine a cachar aquí me cachaste bien entretenidita me asustaste camiscaicos perdí, ahora no me los dejé es que me causó no sé qué al verte bien acomodadita está ahí como en tu casa me dice el mene siéntese aquí en la cama yo estaba sentada así ahí y me dice siéntese no hay nadie aquí está ese un ratito y se me asustó es que da gusto estar en este gran cuarto gracias a los suscriptores del canal de David que hicieron posible esta casa y esta bien grande, es un enorme cuarto para ellos, ella va a contar ahorita con su cocina muy bonita y Dios le diga a las personas, a las donadoras de este proyecto ahora estoy viendo que ella tiene su baño ya todo ordenadito y es una gran bendición es raro el que tiene una su casita con todo lo que ella tiene siempre hay casas donde si no hay baño hace falta algo que bueno que ella si Dios la ha bendecido con todo lo que le ha dado y miren Alejandrito está en su hamacón tranquilo va nena ya puedes cambiar canales y todo ese es cable de aquí, cable normal no, ella ya se le paga a los vecinos que fue lo que hiciste ah, es internet no no es cable pero le están compartiendo ah, los mismos vecinos, la familia más que todo ajá así es, me imagino que se unen para pagar pueden ser cable para que no sea muy caro pero está bien grande la tele va favorita ¿cuánto pagan? 50 está bueno está bueno mamar ah, o sea que ellos le dan luz también le dan luz también ahí está mire acompañadita estaba maria quietecita viendo tele está bueno que estén ya, ya dejo de llover ay Dios, bueno pues seguimos acá no, me gusta no, me dice yo no te vine a sacar yo solo vine a a ver como estabas ahí porque no te vi no me viste ajá mira es lo que decía que el cerámico el azulejo iba a quedar cubierto con el piso y también este el cerpello sabes que estoy un poco preocupado ¿y de qué mi amor? que no nos va a alcanzar el cemento o sea que hay como tres bolsas y la arena arena hay bastante o sea que hay como unas tres bolsas más de cemento porque lo estamos dejando un poquito más grueso porque como de casi de tres pulgadas para que quede más seguro si está bien muy bien sabes que quería más tierra no tierra está bien tierra está bien si pero en cuanto más grueso queda mejor más seguro cuando no se raja tan fácilmente pero mira como se mira hoy allá combina el color de tu blusa con el si si pues esto mi espiana parece un color de corales rojo con negro no se le falta el verde no tiene el verde si no blanco tiene rojo negro y blanco es verdad entonces si tres pulgadas ajá es que si es una pausa para seguir echando el resto que falta porque con ganas estamos aquí ya no estamos enfriando es que eso pasaba cuando uno está así bien como que el cuerpo como que está bien en activo y de repente se hace un paro una pausa como que se enfría el cuerpo ya viene aquí a la que se llama la Teresa ¿en serio? ya que eso pasa que eso pasa no había agarrado no este Vosbel solo con contraseña habla y yo voy a voltear y ve para allá y para acá ya bien picaro lo tiene David ja buena mala influencia ahí para Vosbel tienen algo de patrón vos dice te hablan no no estamos jugando a tiempo mira ustedes lo bonito es que se como que se se paró la lluvia ya está saliendo la luna ya salió el solito ya y hoy Juanito y Cayna se pusieron de acuerdo de negro los dos si usted yo ya traía negro si yo no sé por qué pero hasta azul y negro no sé es que como ay los tres hablamos de azul dejen eso anteriormente con liandra también llegué de negro pero su pantalón era más clarito entonces un informe lo vamos a usar azul y negro y la Mari también anda de negro pero ella agafó la carga pero les cuento que voy a escucharme a la Mari bien entretenidita es que como aquí estaba de repente nosotros quedamos aquí Chayla Mari que se hizo a ver pero como aquí está cerca la casa de los papás pues la sede no será que se fueron a su vuelta ya dije y mi sorpresa fue cuando me quedé viendo para adentro miren será que está durmiendo dije yo hasta con su almohadita está con su almohadita bien como y que siguiendo él está te asustó te asusté va Mari te asustó tranquila la casa miren como la encontré y otro video en la tarde Mari le reclama a Pablo tras de cámara por haberla grabado así ahí va la venganza más tarde más tarde me quedo afuera ya no viene mañana es porque si pasó eso eso es porque ya saben va el que se descuide en hora de trabajo solo una foto me sacaron un día de que vas siempre quedo dormido me han tomado fotos es que miren pues Oswell para dormirse es baratísimo rapidísimo de ver lo como se va ya viste es que la risa que llegamos a la sede bueno vamos a descansar un cachito aquí les dije yo mientras salimos para otra parte se acostó en la maca pero mira Juanito si mucho cinco minutos y le llegué a mover de la maca bien dormido estamos a saber dónde dije yo ahorita se la voy a dejar pasar pero la próxima le grabo un video ya está lo dejo ya iba en el grupo la foto ya estaba la misma ahí lo subí en el grupo entonces estaba David molesta ese si es viva bebé trabajando duro así que no hay que respirar así que no hay que respirar de eso de sorpresa de pura sorpresa miren ahorita le pregunto qué película todavía no está eso se le olvidó de un niño que que encontró un huevo y le salió y le salió un dragón ay 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 más o menos la seguí la viendo si no hay nada que hacer ahorita yo voy a grabar con la intención de Benítez no hay nada que hacer lo estoy pero que no me voy a dar una marca en la cama me voy a dar un marcado doblado me digo en serio me acuesto en una maca me voy a dar una maca en una silla para decirlo en una tabla es que es que Olbel dice que tal vez miro mucho a Aurora la princesa puede rápido se duerme no creo que cae acostado y todavía estamos cruz tener falta bastante lo que estoy pensando que va a ser falta cemento creo como que ahorita aquí ya no tiene más forma se limpió se sacó la basura se echó en aquel hoyo de esta que aposa y pues hoy ya le estamos dando forma al patio aquí no es patina en la calle pero está enfrente de la casa y que vamos a ir a ver tele ahorita va a acompañar a la madre así que nos vemos en el próximo vídeo y